La Prensa.mx presenta de deuda hablando, aunque saben que en la cuenta pública está registrado en documentos nada más los 27 millones de pesos. ¿No hubo arreglo? ¿Qué se va a hacer entonces? No, pues no hay arreglo, nosotros vamos a seguir dando servicios, se está solicitando más unidades para prestar servicio y bueno, está en el periodo de espera, está enterado el presidente de la situación esta y realmente pensábamos que iba a ser de otra manera la propuesta de ellos que se diera, pero no fue así. ¿Ustedes tenían una idea de cuántos caminos tenían trabajando? Cuando ellos, cuando ellos, ellos, que los suspendieron desde el año pasado, bueno, parece que ellos traían como 42 unidades, según ellos decían, también de confirmar lo que saben. ¿Qué va a hacer el municipio en este caso entonces? Proporcionar el servicio a la ciudadanía. ¿Pero en la relación con PASA? ¿Se va a cancelar el contrato? Como ellos, realmente nosotros no hemos tenido trato con ellos en relación al servicio porque nunca nos lo han prestado a esta administración, nosotros vamos a seguir la misma postura, no hay arreglo con ellos, no hay un acuerdo, no está siendo de una, ven todo, gira económicamente sobre un valor económico, no de un servicio social y lo estamos, nosotros, el servicio se tiene que dar y esperemos que esté regularizado para finales de este mes o principio de mediados de marzo. ¿Pasa pediría que...? ¿Pasa pediría que se le incluyera al usuario, a la ciudadanía, el costo por la recolección? ¿Qué respuesta le dieron ustedes a esto? Bueno, sí, dentro de las primeras propuestas que había dado la empresa PASA, había ellos, pues, al manifestarles nosotros el alto costo que representaba la recolección de basura por mes en Reynosa, ellos sugerían que le trasladáramos a los ciudadanos el costo de la misma, entonces digo, oye, pues cóbrele tú a los ciudadanos unos 30 pesos por mes, bueno, ellos daban alguna cantidad a través de los recibos de agua o los recibos del predial y, bueno, pues para ese tipo de sugerencias, pues esas sugerencias nosotros mismos las tomamos, si así fuera, pero aquí lo que nosotros queríamos es que revisaran el valor que nos está cobrando por tonelada recolectada diaria y que inclusive ellos mostraran algún contrato que tendrían en otras ciudades de una población similar, con igual número de toneladas que reducían, más o menos, porque sabíamos la información de otros municipios que cobran, pues, como 350 pesos. ¿Legalmente cómo queda el municipio con el contrato que tiene ante paso? Bueno, en su momento, cuando el municipio considere el área jurídica correspondiente, pues a lo mejor va a iniciar los trámites que cobran. En este momento no hay ninguno de esos aspectos, lo único es que nosotros no tenemos relación con la empresa porque quien dejó de prestar el servicio para nosotros son ellos, no nosotros. En esta administración no se ha dado. ¿Es causa de revocación esto? No sé, puede haber varias cosas. Una es la suspensión, la revocación, la anulación, la cancelación, o sea, no sé el término jurídico que se le dé en su momento, pero no. Ahorita está suspendido y no hay trato con el juez. ¿Y el dictamen de ustedes cuál es? El dictamen de nosotros va a ser en el momento en que el área jurídica, cuando, si así lo se considera, intervenga o participa. Gracias. Gracias.